¡Wepa! ¿Qué like hay con ellos? Bienvenidos a otro video Nunca jamé mi vida, pensé que iba a hacer este video Yanji, enséñame palabras chinas Ok Para el porcentaje de ustedes que están curiosos sobre el idioma chino Hoy yo les voy a enseñar un par de palabritas chinas De que, tú sabes, básicas Así que ustedes vengan a hablar con, tú sabes, tu tender date If you swipe right ¿Sabes lo que quiero decir? Ok, primero quiero clarificar que el idioma chino tiene muchos dialectos chinos, ok Tenemos el cantonés, el mandarín Como que si el chino fuera complicadamente suficiente Yo no entiendo muchos de los dialectos chinos, ok No puedan presumir que si yo sé hablar cantonés Yo entiendo el mandarín, o si hablo mandarín entiendo el cantonés Porque en verdad que es como que hablar inglés y español Es completamente diferente Les voy a hablar un par de palabritas en cantonés Disclaimer que yo no soy la más china de China del mundo En verdad que, ustedes saben que yo me creí en Puerto Rico O sea que mi chino es un fracaso Mami siempre me decía que yo era más low fan Que yo era china So Al final de este video Si ustedes ven el video completo Les voy a enseñar dos palabras malas Shh No le digan a mami Aquí vamos Ni hao Eso es hola Hello A veces dicen Ni hao ma How are you? Como estas tú? Mmm Fancy, huh? Ay no Buenos días O como que good morning Y como que cuando hablamos chino Siempre al final Hacemos como que un Ah No, 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 no No te estoy llamando una puta Tranquilízate chica Tranquilízate How Meaning Estoy bien How Se escucha tan mal Pero How How Significa Estoy bien Como que bien Ni hao ma How You know Por favor No me critiquen Por ser la peor maestra de chino Que has visto en tu vida Por favor Ok Te quiero O te amo A veces lo dicen Como que What I need Or What I need What I need Is like The easiest way Que lo dicen La gente What I need Ok Nosotros no Creemos en decirle A los hijos O los papás Como que te quiero Te amo Bendición Eso no es parte De la cultura china Verdad que El Te amo Te quiero Te adoro Es el Es que cuando yo era chamakita Yo me quedé pensando Como que Wow Mi papá no me quiere Porque nunca me lo han dicho Pero la realidad Es que la cultura china Los papás Te enseñan El amor y el cariño Por la crianza Por O sea Cuidándote Dándote Como que Putting a roof Over your head And paying for your edumacation ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces Hay otras maneras De que los papás chinos Nos enseñan El amor Además de las palabras Gracias O Toche Más común Dicen Gracias Que gracias Pero Al idioma Cantones Decimos Toche Gracias Ok Como que Con el permiso Soy quien Nos vemos Hasta la próxima Soy quien Entre tu y yo Te voy a decir Estas palabras malas Ok Ok Esa es la palabra Más mala En chino Que hay O cabrón Básicamente O Hijo de puta Eso es lo que significa Pukkai Lo más gracioso Es que Pukkai Significa Literalmente Caite de cara En la calle Como que Es verdad Que eso Literalmente Significa eso Pero En chino En la cultura De ciena Cuando tú dices Pukkai Es como que Vete al carajo Jódete Hijo de puta La más mala De todas Entre tu y yo Te voy a enseñar Esta palabra Que es la más mala En el idioma Chino Tiu ni makahai Tiu ni makahai Literalmente Tiu ni makahai Significa Que se pudra La chica De tu mamá En verdad Se escucha Tan vulgar Pero es como que Me cago en tu madre O Me cago en nada Esa es como que Significa esa palabra Y pues Ahí lo tienen Palabras en chino Enseñadas por ti Por la china Por igual Y mira Que si te dan una gofeta En la calle Por las palabras malas Que te enseñé Mira que eso No fue culpa mía Ok Suscríbete al canal Y prende las notificaciones Para que te notifiquen Cuando yo haga Los likes O suba otro video Y si quieren Tú sabes Contribuir Y apoyar el canal Pueden darle Un like a este video Y compartirlo Con tu corillo Porque en verdad Que YouTube No me paga nada Y pues Si tú compartes este video Y podemos llegar A maybe 100 mil Suscribidores Este año Yo creo que Así podemos Pero necesito Ayudar Yo no lo puedo hacer sola El próximo video Que yo quiero grabar Es una reacción A los artistas latinos Como que Un smash or pass A los artistas latinos O sea Que déganme Nombres de artistas latinos Puede ser mujer o hombre En los comentarios Para entonces Hacerle un smash or pass A ellos Estaré bufiado Porque quiero saber De artistas que yo no conozco Artistas peruanos De Argentina De España No sé Los quiero un montón Gracias Un millón Estar aquí conmigo Hangarme conmigo Y los veré En mi próximo video Bye Ya dame un beso Ok Bye